Hola a todos, cada persona tiene características propias y únicas, la forma de otras marcas, decretas y notorias nos diferencian y nos ayudan a atacarnos entre la multitud, pero en el video hablaremos sobre personas cuya característica distintiva es su altura entonces estás listo para echarle un vistazo a estos gigantes lo más alto del mundo y Estados Unidos por R.S.O.R. Ginés y la mujer más alta del planeta. 1982 en la provincia turca de Mar de Quizás el mundo nunca hubieran sabido acerca de este hombre si no fuera por su altura que le permitiría soldar. Ligera entre la multitud de esta manera en agosto de 2009, Cosén ingresó en el famoso libro Ginés de los Récords, como el hombre más alto del mundo la altura de Cosém es de 247 cnt y mtr o ss sabe que hasta la edad de 10 años Sultán creció como un niño normal y no se destacaba de ninguna manera pero un tumor en la glándula pituitaria causó el desarrollo de una enfermedad rara. Acromegalia Al principio Sultán superó en altura a todos sus compañeros y padres mayores pero su cuerpo no se detuvo durante un tiempo el cuerpo no sintió ninguna incomodidad e incluso practicado a baloncesto con éxito pero pronto quedó claro que el proceso de crecimiento no se iba a detener y ahora Sultán tenía problemas para moverse al final los médicos lograron vencer el crecimiento y detener el crecimiento sin embargo debido a problemas con su altura Sultán no pudo terminar la escuela ni obtener una profesión a pesar de tener su nombre dos veces en el libro final el segundo récord que estableció es por el alcance de sus manos La mujer más alta del planeta La mujer más alta del planeta era muy diferente de sus compañeros y era mucho más grande que ellos a la edad de 9 años se descubrió la causa la misma enfermedad del otro Gigante de nuestro video un tumor cerebral Este tumor le al cabo de su amalesce a USO molestos problemas de visión sin embargo al terminar la escuela a donde le resultó No pudo terminar la escuela ya que en la escuela ella era objeto de burlas por parte de otros niños y se molesta mucho por esto ahora pasa la mayor parte del tiempo en casa donde ayuda a sus padres Con la limpieza cocinando y cuidando a su hermana de 3 años pero lo más sorprendente es que a pesar de la altura de la niña y su considerable fuerza física los padres siguen T.R.A.T.A.N.D.O.L.A. Con cariño y mucha delicadeza en la familia Se mudó de Ucrania a los Estados Unidos cuando él era niño tenía solo 6 años y media 180 centímetros Los padres esperaban que en los Estados Unidos fueron capaces de entender lo que estaba sucediendo con su hijo y no fueron defraudados pero resultó que el crecimiento irregular del niño que sea un síntoma de una enfermedad cerebral El tumor estaba presionando la glándula pituitaria causando un aumento en la secreción de la hormona del crecimiento Este proceso continúa en la actualidad de Igor sigue creciendo a pesar de que mide ya 235 centímetros Una altura impresionante por supuesto esta altura le causa al chico muchos problemas especialmente la ropa y los zapatos que deben hacerse por encargo sin embargo la altura de Igor también tiene sus ventajas La apariencia memorable ayudó al chico a obtener una serie de papeles en comerciales e incluso películas Incluso actuó en el festival de Eurovisión en 2013 no como parte del equipo sino que simplemente interpretó a un gigante de buen carácter además también le pertenece el título de el hombre más alto de los Estados Unidos Sin embargo esto no impide que el gigante obtenga una educación y está estudiando para ser abogado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!